¿Qué son fagos? Hola Hugo, los fagos son virus, pero son unos virus que solo pueden infectar a las bacterias. ¿Son buenos los fagos? Hola María, sí, los fagos son muy buenos porque pueden matar bacterias que nos causan infecciones sin hacernos daño a nosotros. ¿Cómo me pueden ayudar a mí? Hola Neco, si alguna vez te pones malito por alguna bacteria, podemos ayudarte buscando fagos específicos que nos ayuden a combatirla. ¿Me pueden hacer daño? Hola Ana, como hemos dicho, los fagos son virus que infectan solamente bacterias y por tanto no van a hacerte ningún daño. Al revés, son virus buenos que van a ayudarte a combatir esas bacterias que pueden ser malas.